Muy buenas tardes a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Solo quiero tomar unos momentos a esta tribuna, la más alta del Estado de Quintana Roo, para unirme a este punto de acuerdo y solicitar al Presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, que escuche no solo la petición de esta legislatura, sino la de todos los quintanarroenses que apreciamos al ingeniero Mario Ernesto Vía Nueva Madrid, para que le otorguen el indulto al exgobernador del Estado, en un acto de derecho, pero sobre todo de justicia y de humanidad. Señor Presidente, solicitamos encarecidamente haga usted uso de las facultades que le confiere la Constitución, para que el ingeniero pueda gozar plenamente de todos sus derechos y libertad. Han sido años de violaciones constantes a sus derechos, y las acusaciones han caído una por una, porque simple y sencillamente no tienen sustento. Le pedimos de la manera más atenta, escuche a esta legislatura y al pueblo quintanarroense, y se pueda demostrar que el indulto al ingeniero Mario Ernesto Vía Nueva Madrid, que México es respetuoso y garante de los derechos humanos. Es cuanto.